Tú y yo somos la luz Dama Sin Límite te invita a su reunión del mes de marzo Continuamos con el estudio bíblico de los 10 mandamientos Con el tema, respeta el nombre del Señor Con pastora Mirna Taracena Será el miércoles 29 de marzo a las 9 de la mañana Es totalmente gratis, invita a tus amigos